Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Acompañamos esta actividad desde los comandos azules de la Barra del Millonarios, que viene reuniéndose en diferentes sectores vulnerables de Popayán para llevarle un poco de alegría y esparcimiento a los niños. Acompañamos dicha actividad. Ese trabajo lo hicimos principalmente nosotros como la Barra, gestionamos los recursos mediante la alcaldía, el acompañamiento del ejército y de la policía ya fue aparte, pero en sí nosotros hicimos ya lo que fue la gestión para poder hacer esta actividad para los niños. ¿Cómo se unieron precisamente ustedes como hinchas del Millonarios para poder llevar a cabo todas estas actividades? Todo viene principalmente porque nosotros estamos apostando por un fútbol en paz de sana convivencia. Siempre hemos querido hacer actividades en proa de la comunidad, entonces ya esta es una de las varias que ya hemos hecho anteriormente, entonces si Dios quiere y permite vamos a seguir haciendo este tipo de actividades en proa de la comunidad y especialmente para los niños. El mensaje que tenemos para transmitir a Popayán es del fútbol en paz, el fútbol en paz y que tenemos como pensado reivindicar todo eso que hemos generado durante tanto tiempo. O sea, dejar como huella de que estamos haciendo las cosas para la comunidad y por la comunidad. Desde la administración municipal se apoyan estas actividades siempre y cuando se tengan en cuenta las medidas de bioseguridad para proteger no solamente la vida de los adultos, sino de estos pequeños que disfrutan el espacio. Que todos tenemos una misma camiseta y es una camiseta blanca para que vivamos el fútbol en paz, como tú lo mencionas, que no hay que dividirnos por colores. Lo que quiere la administración de Juan Carlos López Castrillón es que estos chicos sepan que se puede trabajar, que se puede cambiar la connotación de que son chicos malos, de que son chicos que no aportan nada a la comunidad y se están trabajando en campañas para eso. Nosotros estamos realizando una campaña que se llama Barrismo Social al Parque, que es donde ellos ponen el sentido de pertenencia con sus camisetas y con la camiseta blanca que es del fútbol en paz, y así demostrarle a la comunidad que son buenas personas que quieren salir adelante. Y una de las peticiones que se hizo por parte de la Junta de Acción Comunal fue esa, que los niños y los padres de familia asistieran siempre y cuando guardaran las medidas de bioseguridad, igualmente el distanciamiento para evitar que el COVID llegue a sus hogares. Quiero agradecerles que nos hayan tenido en cuenta al barrio Alfonso López, a los niños, ya que usted sabe que este hacinamiento pues han estado todos los niños dentro de sus casas, y esto para ellos ha sido un esparcimiento. Lo primero que dijimos nosotros fue que a los niños tenían que enviárnoslos con el tapabocas, lo principal, y aquí a la entrada se les echó el alcohol y se les estuvo echando durante el trayecto que hubo del evento, y pues ahí los niños estuvieron siempre con aislamiento, que es lo que nosotros necesitamos para que todos estén bien. A esta actividad se han unido el Ejército, la Alcaldía y otras entidades que apoyan precisamente estos espacios que están siendo liderados por los Comandos Azules para llevar ese mensaje de fútbol en paz. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.